Pero has dicho que te vas a aclarar otra cosa el miércolesillo. Sí, bueno, la semana entera, el día que te toca teoría a ti los miércoles. Ah, vale, vale. Ya he solicitado de estar por el grupo, a ver si no me han dicho nada. Digo, de los del día 22. Espera un segundo. Empieza, empieza. ¡Shhh! ¡Shhh! Ah, bueno, no me han dicho. Vale, vale, eso. Vamos a hacer cuatro equipos, vamos a competir uno contra otro, uno en este campo y otro en este. La línea va a ser desde la puertería hasta el Ñacu. Y va a ver, cada uno, cada equipo va a tener una portilla que va a defender. Que va a ser, este espacio, desde la línea negra esa, la amarilla y la negra. Y el gol consiente, y va a ver petos y bolas. Las bolas valen dos puntos y los petos. Y consiente, las voy a dejar yo por el campo y cada equipo tiene que coger las bolas o el peto y llevarlos al campo enemigo. Va a ver, en el equipo va a ver atacantes y defensores. Las bolas valen dos puntos y el peto uno. Cuando llevamos un rato, al final lo va a ver, mejor un equipo tendrá cuatro bolas. Una bola y otro es un peto, y ya podré llevar la bola y el peto a otro campo enemigo, de las cuatro que queráis. Ya podré juntar mejor un equipo con otro, con pincharas y llevar toda la bola a un campo. El que menos puntos tenga ganas. Vamos a dividir en cuatro, por el número. El equipo uno ahí, el dos ahí. El tres, el cuatro. Uno, dos, cuatro. Bueno, como el de María. Lo intentaste un viernes con una clase de lo que va a ser a viernes, que la mañana era el chico de trocar una gran. Pero bueno, un desastre. Pablo, de Paca. ¿De qué año? ¿De qué año, Roberto? Pues que tenía muchos años, desde cuatro o cinco años hasta cuatro años. ¿Cómo? Ese era el problema. Para tres niños de diez o nueve años vale, pero... Sí, para más chicos yo... ¿Cuánto? ¿Vente? Mira, yo voy a valorar que hagáis los dibujos por nosotros. Que lo hagáis con la simbología de los verdaderos. Desconozco qué es el dibujo. Es que no es el dibujo. No es el dibujo. No es el dibujo. No es el dibujo, no es el dibujo. No es el dibujo. En general, está hecho demasiado. ¿No lo ha puesto? ¿Puedo? No sé. Porque es mínimo. No es que pueda. Es que tienes que... Bueno... Lo cual ya te acorregiéndose. Vale. No, sobre todo, lo que es lo que... La simbología no tiene nada que ver con lo que diga. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí. No, la simbología sí. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. ¡No, la simbología sí porque, ya te digo, no me di tanto de dibujos. ¡Gracias! 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 ¿Ya vale? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.